Gracias por ver el video. Para explicar mi concepto de la famosa campana de Gauss, de la que creo para todo. La campana de Gauss. Responsabilidad de las personas. Digo, porque como ya llevo tantos años, pues esta penulta me la podéis hacer, pero es igual, algunas adelantamos ya. Sabes que algunas personas, con algunas personas no hay Dios quien pueda. Es que yo tengo 15 o 20 que aquellos son como a ti, ya me gustaría verte a ti aquí. Y yo le digo, ¿y cuántos sois? 250. 250. Y yo le digo, coño, en vez de hablarme de estos 20, ¿por qué no me hablas de los 250? Entonces, a veces nos fijamos, efectivamente, en los que cuando hablamos de responsabilidad, los hay que, según el jefe, según el que lo dice, son menos responsables. Pero no me está hablando de estos que se comen en el mundo, y de estos que están dispuestos a comérselo, y de estos que no hay ningún problema para hacer lo que quieras hacer. Entonces, focalizamos en la parte negativa, aquello de que piensa mal y acertarás. Cuando hay otros que queremos, piensa bien y acertarás. Pero es que eso es un vivencio, no es pensar bien o mal. Efectivamente, hay X que tú, desde tu posición X, los tienes posicionados así. Pero si haríamos una lista de cualquier departamento, cualquiera en la que estéis, los otros, 8, 10, 15, 20 personas, y diríamos a los 20, y aquí ponemos la palabra responsabilidad, que harían la lista del 1 al 20, si son los 20, vamos a ponerlo más fácil, del 1 al 10. Suponiendo que seríamos 10, que os conocéis años, su nivel de responsabilidad habría 10 listas diferentes. Luego, el concepto de primero y último depende de quién sea el que juzga. Nos han educado a juzgar. Nos han educado a juzgar, pero sobre todo más cuando estamos arriba de la pediámide. Cuanto más arriba estamos, más obligados a juzgar. Porque parece que es una de nuestras responsabilidades. No, estamos obligados a servir. Y eso no nos lo dicen en ningún sitio. Cuanto más arriba de la pirámide, o cuanto más arriba de las responsabilidades, más a servir. O sea, de ejecutivo está el mundo lleno, de líderes pocos. Y tenemos que ir cambiando hacia el liderazgo. Y el líder tiene que servir a los demás. Y el gestor se tiene que dar cuenta de que también tiene que estar al servicio de los demás. No los demás al servicio suyo. Claro, se pintó la pirámide así. Sí, últimamente, bueno, ya no la digo. Pero hace unos años se dieron cuenta de que algunas cosas se solucionaban sacando el bolígrafo. O ahora con los ordenadores, que es muy fácil. Y poniendo al jefe aquí, a los otros aquí y al cliente aquí arriba. Inventaron esto, es igual. Esto no cambia por un dibujo. Esto no, esto es cuestión de cultura. Entonces, estamos para servir a los demás, para servir al entorno, para servir al cliente. Estamos para ese mundo de relaciones. Entonces, si hacemos esto, digamos, sale del 1 al 10 cada uno. Pero bueno, como es el jefe el que juzga, se carga al 10. Ahí dice, oye, con esta, ¿dónde vamos? Si es que no, que no va. Que está claro que los demás... Oye, que con esta que no funciona. Que los demás sí hacemos, pero que no. Nos la cargamos. Luego nos cargamos al noveno. Luego nos cargamos al octavo. Aquí están los del podio. Llega un momento en que se queda solamente uno. Esto lo explica bien Deming. El juzgar, el clasificar, solamente beneficia al primero. Y mientras está, en unas condiciones X. Porque puede dejar de ser el primero en cualquier momento. Luego eso no es la función de un líder. La función de un líder es coger estas personas, desde el punto de vista de la responsabilidad. Porque desde el punto de vista de la creatividad, este que está aquí, está aquí. Este que está aquí, está aquí. Este que está aquí, está aquí. Desde el punto de vista de la empatía, es otra. Desde el punto de vista del orden, es otra. Desde el punto de vista, es otra. Otra, otra campana de Gauss. Y esto es lo que da la naturaleza. Esto es lo que da el universo. Estos son los miembros que tenemos. ¿Pero por qué? Porque somos 7.200 millones de personas. Yo digo 7.200, lo sumamos por China y por India, por ahí. Sumamos 500 o 600 millones. Entonces, en vez de 6.000 y pico, somos 7.000 y pico millones. Y no hay dos personas iguales. Entender, de verdad. Eso uno no lo hace con 25 años. A mí por lo menos me ha costado mucho, aunque también hace ya décadas que lo tengo asumido. Entender que no hay dos personas iguales te ayuda mucho, te ayuda muchísimo a poder asumir responsabilidades y poder entender a las personas, no juzgar a las personas. Porque cada uno es como es. Y tu capacidad, cuando alguien le dice, es que esto no funciona, y le dices, ¿de quién es la culpa? El que está arriba, ¿no? Le cuesta, luego al cabo de 15 o 20 segundos, y dices, sí, claro, casi seguro que sí. No, no. Siempre que algo no funciona, es culpa del que tiene las máximas responsabilidades. O sea, que no digas que es que tengo una cualidad que no es igual, es que tengo una cualidad que no son creativos, es que tengo una cualidad que no se relacionan, es que tengo... No, no. Tienes lo que tiene la sociedad, tienes los miembros con los que estamos hechos, y esa es tu capacidad, hacer triunfar, tirar con estas personas, y de eso hacer un éxito. Porque si no, ¿de qué se trata? ¿Tú qué pintas aquí? Luego, entonces, tenemos que olvidarnos de juzgar, tenemos que tener la capacidad, la capacidad de liderar, de empujar, de hacer un éxito con las personas que tenemos. Pero las personas, en su mayoría, de esa manera, y si no, son responsables. El problema de la responsabilidad innata de las personas no es el problema. No es como los ves desde el punto de vista del modelo actual imperante en el que están las personas, que se les mande, ya que no puedan casi ni decir nada. Cuando les dejan la libertad, cuando dejan de trabajar en equipos, cuando se les ofrezcan oportunidades, verás los que las personas son capaces de dar. Hay que ofrecer oportunidades. El modelo imperante no ofrece oportunidades. El modelo de que yo hablo, personas, equipos, envueltos, levantando la cabeza, dejando la chalupa, dejando el balde continuamente, y teniendo oportunidades, sabe lo que cada uno lleva consigo. Y lo que se trata es de sumar. No de hacer que todo el mundo haga 100 metros en menos de 10 segundos, sino por lo menos que vaya por las pistas. Que vaya por las pistas, por las 8 o 10 pistas, por esa banda ancha que vaya caminando por allí. Unos caminando, otros corriendo, otros llevando agua, otros quitando obstáculos, otros quitando hierbas, y otros diciendo, ¡Aupa! Ya vale. Pero hay, metidos hay. Ahora las organizaciones, aquí, está cada uno a lo suyo. Con sus departamentos, con sus intereses, con su no sé cuál, controlando, llevando, perdiendo energías. Aquí las energías no están focalizadas. Yo lo que hablo son organizaciones en las que, contando con personas ilusionadas, cada uno con lo que pueda dar de sí, somos todos diferentes, empujar, empujar, empujar en una dirección. Focalizar la energía en la misma dirección. Este es el éxito de un líder. Ayudar, animar a que las cosas vayan conjuntamente caminando en la dirección. Y eso ofrece oportunidades. En este modelo no se ofrecen oportunidades. Es una pelea para tirar para arriba. Es una pelea para tirar para arriba. Y cuanto más arriba, hay menos oportunidades. Con lo cual, se cansan de pelear, y pelean los más avaricios, los más codicios, los más no sé cuál, o lo más lo que sea. Y otros, simplemente se olvidan. Y hacen su trabajo y se van. No hay que controlar. No hay que controlar, hay que compartir información. Pero no controlar. Hay que compartir información. La palabra control, eso tiene que estar prohibida. Hay que compartir lo que hay. Hay que ponerse a retos conjuntos. Hay que saber cómo van. Hay que medir para saber cómo, o sea, o sea. O sea, decir que vamos a jugar al fútbol. Querer ganar una liga. Y ahora vamos a poner el fútbol no porque esté de moda esta vez, sino porque, aparte de que muchísimas mujeres vais al fútbol, porque es un buen ejemplo, el fútbol, el baloncesto, es un buen ejemplo de trabajo en equipo. Trabajo con reto, que puede ser quedar primero, segundo, ganar la liga, hacer lo que sea, y de plazo, que esto acaba en junio y son 40 partidos, o sea. Esto es un buen ejemplo de un trabajo en equipo. En el que, para hacer eso además, hay que fichar para adelantado y que hacer no soy cual, y que hay que tener médicos, hay que tener masajistas, hay que tener igual, o sea, es un trabajo en conjunto de pensar, de planificar, de hacer, pum, de salir al campo, de tal. Pero imagínense todo eso, y cada domingo, cada sábado, cada domingo, no sabemos qué resultado hemos tenido. O aunque sepamos en el resultado de cómo hemos tenido 2-1, no sabemos el que tiene los demás equipos. No sabemos cómo estamos en la liga. No podemos ver ningún partido de los demás porque no tenemos... O sea, es como un barco sin brújula. O sea, ¿tú crees que es posible animar a ese equipo a ganar la liga cuando uno sabe si está el quinto, el octavo o el noveno? Cuando uno sabe qué es lo que están haciendo los demás o así, si no. Es imposible ilusionarle. Luego, tenemos que estar compartiendo el reto, y no controlando unos a otros y no teniendo la visión global de lo que queremos. Solo se puede ilusionar cuando uno está detrás de un éxito con el cual comparte. El cual comparte. En las organizaciones no se comparte casi nada de lo general y se ponen muchas cosas que tienen que ver con tu rendimiento personal absolutamente de temas de corto paso. Solamente en modelos como este, pues hay que permitir cometer errores. O sea, eso lo entendemos cualquiera. No, no es que hay que... Comete errores, no, no. Pero si no se cometen errores, si no se intenta, no hay nada que hacer. Las personas que son las que más valen son las que son más capaces de arriesgar. Y me dicen, ¿cuándo y a ti qué tipo de jóvenes te gustan? Extrovertidos y que arriesguen. No más. Quinto de carrera, nueves de media, cinco de medias, no sé qué, me trae sin cuidado. El 80% de los empresarios de este país no son universitarios. El 80% no son universitarios. Y quizás ahora hay menos emprendedores, porque en vez de hablarles de más temas generales, de más temas como personas, de más temas de creatividad, les hablamos de lo que les decía antes, de más temas técnicos, más preparados para un oficio. Y como salen casi focalizados hacia un oficio, pues la visión que tienen es corta. Antes, como no estudiabas o no hacía no sé cuál y demás, y tirabas y montabas un tingla, montabas el otro. Tenías la mente mucho más abierta. Ahora te van cerrando la mente a medida que van pasando tus estudios. Entonces hay menos emprendedores. El 80% de los empresarios no tienen carreras. O sea, la capacidad de crear, la inteligencia natural, no tiene que ver nada con la universidad. Eso se tiene o se desarrolla hasta los 14-15 años. Y eso, luego, en función de donde estés, podrás ejercitarlo más, con lo cual podrás, si te dan oportunidades, hacer que esa experiencia nueva, que esos conocimientos te vayan dando más posibilidades. Pero el motor, el motor lo tienes. Y el motor no tiene que ver nada con la carrera universitaria. Con lo cual, ni son los títulos ni son las notas las que definen las capacidades de las personas. Hay que dejar, como hacer, errores. Hay que dejar espacios de libertad y de decisión. Los clientes, aquí voy a hablar para causar. Clientes. Bueno, el cliente es muy importante, todos lo sabemos, no sé cuál, pero los clientes no están metidos en nuestras organizaciones. No están. Tengo la suerte de estar en muchas, y no están. Seguimos con el mundo comercial, con el mundo de los comerciales, con el mundo de ellos para afuera, con su presión de los clientes hacia adentro, pero el cliente no está adentro de la organización. No tenemos personas que conectan el exterior con el interior. No tenemos personas en equipos que tienen responsabilidades internas y externas, como tenemos nosotros. Donde yo estoy, de donde yo voy ahora, en todas las condiciones a las que voy. Personas que se relacionan con los clientes, pero que tienen responsabilidades internas, que hacen de conexión en toda la cadena de valor de la organización. Los comerciales atípicos, no me importa si hay alguno, porque siempre hablaré del 98%, con lo cual te quedas fuera si quieres, son dueños de los clientes, son mis clientes, no se manchan los zapatos casi nunca, no saben lo que es andar por ahí pateando la realidad interna, imponen lo que dicen sus clientes que no comparten, y normalmente se hacen imprescindibles, porque se hacen dueños del conocimiento de los clientes. En las organizaciones suele haber imprescindibles que están, o en los departamentos técnicos o en los departamentos comerciales. Yo se los llamo ladrones, impresentables, poco profesionales y poco éticos, porque lo que han aprendido, lo que han pateado, lo que han compartido con esos clientes que acaban siendo suyos, lo han llevado con el chándal de la organización que llevan, con la tarjeta de la organización que llevan, con el coche pagado por la organización que llevan, y con un buen salario, seguramente, o mediano, me da lo mismo, de la organización en la que están. Eso es de la organización, con lo cual eso es del resto de los compañeros y es de todos. Hay muchos en las organizaciones que se hacen imprescindibles porque se quedan con unos conocimientos que no comparten. El modelo tradicional no permite facilitar el compartir. El jefe se va quedando con más, del otro con más, del otro con más. En un momento como la que yo propongo, que se trabaja en equipos, que se acerca a unos clientes en equipos, que se comparte, que se comunica, el conocimiento está mucho más compartido. Y metemos al cliente en la organización. El cliente, cuando estás en cualquier reunión, en cualquier sitio, hay personas que siempre tienen que estar identificadas con los clientes, pero no como el comercial típico, sino hace esto, hace esto, hace lo otro, el cliente está presente, vive dentro de la organización. Tenemos muchas personas viviendo al cliente, y muchos clientes que vienen, y muchos de nosotros viviendo al cliente. A los lugares que yo subo y me encuentro 500 personas, 300, 200, 3, 4 comerciales. A las dos semanas de que llevo, hay 30, 40 que están en el mundo del exterior, 30, 40, 25, que empiezan a patear el mundo y que siguen con las responsabilidades de dentro. Lo que os decía, equipos que van dejando sus tareas y que empiezan a salir al exterior. Docenas de personas. Hoy no es producir. Como os decía antes, producir produce cualquiera. Producir era cuando yo tenía 30 años, en los años 80 y tantos. Yo me dedicaba a planificación en la presa en la que estaba de vidrio, vidrerías de llovio, una presa de 1.300 personas, por la segunda o tercera más grande de Álava, con aceros de llovio, bueno, el llovio que estaba antes aquellas grandes. Todo lo que planificábamos, que yo hacía con un cartabón y los lapiceros de colorines que tienen los niños, hacíamos en aquella época, que teníamos todo el día haciendo gráficos para el presidente, se cumplía. Porque todo lo que producías lo vendías. Además, el precio subía la vida del 13,5. El precio subía del 13,5. Y si tenías controlado los hornos de vidrio, la producción se vendía. Estamos en la época de la producción, que eso ha sido hasta el año 90 y tantos. Hoy en día, producir produce cualquiera y en cualquier lugar del mundo, con unos costes pequeños de logística. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es producir, precisamente. No es eso lo más importante. Lo que tenemos que hacer es más cómo somos capaces de entusiasmar al cliente. El tema está en el cliente. ¿Dónde produzco al cliente? Le da igual. Hace 10 años o 12 años íbamos a comprar unas zapatillas o incluso los que fumaban, o incluso los que fumaban, cigarrillos que sean americanos. Zapatillas Nike, Made in USA. Ahora, no se nos ocurra a nadie ir a comprar una prenda, y mirar de dónde sea. Sabemos que el 90% es Made in India, Made in China, Made in Tailandia, Made in Indonesia. Ya no nos preocupa, pero sabemos que la marca es esto. Ya sabemos que todo el mundo tiene alfáricas por ahí. Pero antes pensábamos que aquello era de segunda y que los hechos en América o en Alemania, esos eran los buenos. Eso ya está pasar de moda. Ahora, tú dices, es unirizar, y te da igual que esté hecho en Brasil, que esté hecho en Normaite. Compras, no sé cuál, compras la marca, porque te da la garantía. Y estamos metidos con las marcas y en eso nos da la garantía. Luego, ¿dónde produce? Te traes sin cuidado. Eso en el año se ha cambiado absolutamente. Luego produce cualquiera, pero entusiasma al cliente cualquiera, ni de coña. Ni de coña. Suelo preguntar, como decía antes, otra pregunta. ¿Quién de vuestra organización me puede decir que es muy bueno o excelente en servicio? No me le ha levantado la mano ni Cristo. Ni Cristo me ha levantado la mano. Ninguna organización reconoce que es muy buena en servicio. Con la palabra servicio, con todo lo que encierra. Entonces yo pongo un ejemplo y digo, imagínate cuatro de la tarde, un restaurante. Cuatro de la tarde está todavía con el postre o queriendo tomar un café y te viene, no sé qué, y te dice, las cuatro en punto, por favor, levántense. Joder. Oiga, no, pero es que queremos tomar un café y tal. No, no, aquí a las cuatro, como el personal se va a la calle. Y yo se lo pregunto, ¿volveréis a ese restaurante? Y todo el mundo me dice, no, yo no volvería a ese restaurante. ¿Coño? Nos preguntamos cada vez que marchamos del currelo si está todo al 100%, ni de coña. Ni de coña no lo preguntamos, ni de coña está, porque no hay nadie que sea excelente en servicio. Hemos perdido el respeto a eso porque tenemos horarios, tenemos ceces, tenemos, 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 y ahí a otro. Tenemos departamentos, es mío, no es mío, es esto, es lo otro, y entonces no somos buenos en servicio. Hoy la clave más importante, mucho más que la calidad, es el servicio. Mucho más importante que la calidad es el servicio. Y los que tenemos algunas canas y nos hemos relacionado mucho, porque eso es fundamental, solo falta que ahora diga yo que no, pues los clientes también te dicen, si yo puedo entender que tú tengas un problema de calidad, si yo puedo entender que una máquina, que un autobús, que un esto tenga un problema de calidad, no se puede hacer una máquina perfecta. Lo que sí quiero es que cuando tenga un problema me atiendas. Y entonces eso sí que lo aprecio. Y lo que vais a apreciar de vosotros no es si es bueno o es malo, es que me atendéis. Esas frases las he oído yo cantidad de veces. Cantidad de veces. Y eso te pasará a ti en tu vida normal. El corte inglés, que es más caro que nadie, triunfa, porque le devuelves lo que le devuelves y como esté, te lo acepta. Luego se lo mete al proveedor, pero otros lo podrían hacer. El éxito fundamental del corte inglés de toda la historia está en que el servicio es impecable. Está siempre así, sigue abriendo todos los sitios y todos reconocemos que es caro. Y encima no nos cae ni muy bien en algunos lugares de España y seguimos siendo muchos ahí porque sabes que tienes de todo y con un servicio impecable. Y eso a la larga te acaba, en muchos casos, llevando allí. El servicio es la clave del futuro. Yo conozco organizaciones industriales en las que han mandado a sus clientes suecos, daneses, alemanes, a China, como no les servían semanas y semanas para servir piezas, pues al final siempre hay alguien que le dice al jefe de compras ese clásico, oye, ¿qué pasa? ¿Vamos a solucionar esto con estos vascos, con estos de España o vas a buscar otros proveedores? Y ya vas a China y al final acaba yendo a China porque si tiene problemas con el proveedor actual de aquí, de la Europa o de lo que sea, acaba yendo a China. Y cuando va a China ve más problemas que el carajo. Pero ve montones de oportunidades y 40, 60, 80% más barato. Entonces, claro, cuando vuelve, quien igual no le apetece mucho ir a China, depende de quién sea, pero se lo enseña eso al jefe o a quien sea, ahí hay esto, esto, el problema está, esta vista de una fábrica, la calidad no la veo muy bien, no sé cuál, pero claro, 40%, 60%, vuelve. Y llévate a este técnico y vete a no sé cuál. Y al final acaban, efectivamente, estamos invitando a los clientes a ir a China, conozco a así muchos, les hemos invitado a ir a China porque no les buscamos, no les damos nosotros las respuestas adecuadas. Se han encontrado con muchos problemas, un mes, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero se han resuelto. Y al final, las series, las cosas más no sé cuál, se las han quedado en China, y te van metiendo otro tipo de cosas. Las series cortas, los problemas no sé cuál, no sé qué demás, y además con la garantía de que a ver si vamos a mejorar. Porque ya te ha puesto, ya te ha puesto la espada de que ya estoy comprando en China, efectivamente, ya te compro menos y por este camino no te voy a comprar nada. Con lo cual, han mejorado sus costes, han mejorado no sé cuál, y encima a ti te obliga a ser mejor en lo que el poco que te queda. Y eso es fácil. Estamos invitando a los clientes a irse al restaurante de al lado porque no le atendemos ya. Y esto, como no estamos en un proyecto común, sino estamos en departamentos o no sé cuál, pues, ¿de quién es eso? Porque ese concepto de servicios es muy probables. ¿Qué servicio? ¿Es una llamada? ¿Es una atención? ¿Es un presupuesto? ¿Es un viaje urgente? ¿Es no sé cuál? ¿Es esto? ¿Es todo eso que tiene que ver con un cliente que está atendido? Eso lo sabemos nosotros todos. Cuando vamos a una cola, si ya no aguantamos en una cola dos minutos y vemos dos en una cola y uno en uno y estamos, me voy a la de uno porque no sé cuál, la señora, que son 13 segundos, a mí va, pero paciencia, no tenemos ya paciencia para nada. Somos niños y gente en servicio, cada vez más, en la vida privada. Luego, nuestras organizaciones, podemos ahorrarle tres igual, no queremos inventarios, no queremos no sé cuál, no queremos tal, sabemos que tenemos ofertas de todos los lugares del mundo, entonces tenemos que estar con esa sensibilidad. No se puede tener esa sensibilidad en modelos como este es muy difícil, es muy difícil conseguir esto. Y esta es la clave del futuro, la clave es el cliente. La clave es producir, produce cualquiera en cualquier lugar del mundo con las mismas condiciones pero en algunos lugares del mundo mucho más baratos que otros. Luego, el concepto de cliente no es con el que venimos ni mucho menos. He venido hablando de esto, experiencia compartida. Si hacemos, ¿cuántas personas tenemos en la organización que hace todos los días lo mismo? Hay que preguntárselo. ¿Cuántas personas tenemos en la organización que están todos los días experimentando cosas nuevas? Aunque sean pequeñas, pero que tienen libertades, capacidad de decisiones para poder tocar algo diferente cada día. De manera que eso le dará un error, le dará una oportunidad, le dará una libertad, tendrá que comunicar, o sea, tiene una experiencia nueva que será un conocimiento. No pongo el conocimiento como tal. El conocimiento está en las personas. Hace poco hay un informe por ahí que todavía no sé si se ha hecho público, creo que no, se hará seguramente en septiembre, que tiene que ver con el gobierno en el que un plan de competitividad y no sé cómo y de innovación, claro, todo se llama así, para los próximos cinco años. Y una de las frases, he participado en reuniones de esas durante dos años, en el resumen, que alguien lo ha hecho, una de las frases pone el conocimiento y las personas. Esto ya está mal para mí, lo podemos discutir, para mí. No será el conocimiento de las personas, las personas y su conocimiento. A mí si me separan el conocimiento y las personas ya me quedo ya flipado, ya no entiendo, ya todo el documento para mí ya está cojo, pero para mí, porque algunos creen que el conocimiento está en los libros, está en las bibliotecas, está en las universidades, está en los ordenadores, yo no, yo creo que el conocimiento está en las personas, serán las personas que están en la universidad, serán las personas, pero están las personas, solamente tenemos conocimientos cuando tenemos experiencias, cuando vamos bien, por ejemplo, la edad, las edades, sí que nos dan nuevos conocimientos, es que la veteranía es un grado, ¿qué se dice? Es un grado si has tenido oportunidad de hacer cosas diferentes, como ahí está todo el día haciendo lo mismo, todo el día pintando esta pared, al cabo de los 50 años sabes pintar esta pared, has pintado 50.000 paredes como esta. ¿Qué conocimiento tiene? Pintar una pared. Pero claro, como eso no es así, porque la vida privada también nos da oportunidades, la edad nos da conocimiento, nos da experiencia, nos da eso que se llama a veces veteranía, ¿no? Bueno, la edad da un tal, un pozo da, pues es eso, es la suma de experiencias, la suma de errores, la suma de oportunidades que has tenido en la vida. Las organizaciones suelen dar pocas oportunidades, la vida privada nos da, todo el mundo al final o se caza o no se caza, o se mete en crédito, empieza por comprar un coche ya con 21 años, con una hipoteca, con no sé cuál, con decir aquí, allá, vamos juntos, vamos separados, vamos a tomar decisiones permanentemente en la vida, estamos tomando decisiones, te equivocas, te traes, te divorcias, te esto, cambias de casa, no te ha gustado esto, vas tomando decisiones, te vas equivocando, pero es que a veces las organizaciones no te dejan hacer eso, lo hay y no te enriqueces. Y personas que tienen grandísimas responsabilidades fuera, dentro son personas que tienen sus tareas absolutamente definidas, y sus procesos. Yo soy antiprocesos y antiprocedimientos, tú dices que sí, es lógico que sea, es lógico, porque los procesos y los procedimientos lo que hacen es, ya está definido lo que hay que hacer, que yo creo tanto en las personas, que me aterra saber, que tú vas a saber lo que tienes que hacer toda la semana. Y que hay unos, los de procesos, o los de los locales, que definen lo que hay que hacer a otros, porque son obreros. Que coño, si no son obreros porque no tuvieron la suerte de estudiar, o porque cuando tenían 20 años querían ser de jockeys, o les dio por ir por el mundo, y a los 28 volvieron y dijeron, bueno, da para trabajar, que los de jockeys no me ha ido bien, y me quiero meter en una empresa. Pero este tiene menos motor, menos capacidades que el que ha salido de la universidad, que ahora le tiene que decir lo que tiene que hacer todos los días de año. O el jefe que le tiene que decir todo lo que tiene que hacer todos los días de año. Mira, estoy viendo una empresa en Cataluña, me fui a Cataluña, porque en estas charlas que llevo dando 10 años me he encontrado con este tipo de anécdotas. Coldo, esta es la primera, estas ya son como 700.000 veces. Coldo, estaba en Giza, ¿no? Y en Giza me llamaban, me liberaba, tenía tiempo para todo, yo llevaba 8 pesos por el mundo, 3.000 personas, y tenía tiempo para ir a las charlas, para ir a no sé qué, ningún problema. Tipo de todo, cuanto más crecíamos, yo más tiempo tenía. No sé cómo coño es eso, pero cuanto más formas tenía cuando éramos 200, y cuando éramos 3.000. Eso lo tengo así de claro. Entonces, bien, claro, es que lo vuestro, esto es porque eso es cooperativa. Claro, que es una cooperativa. Entonces yo decía, coño, ¿qué hora es? Sales, pasa el registro, y donde pone SA, pones SCOF. O donde pone SL, pones SCOF, y ya está. Cuando no conozco a nadie que haya salido corriendo a hacer eso. Luego, no es por ser cooperativa. Aparte, que hay cooperativas que van bien y cooperativas que van mal, y un dirícer que ha ido años bien y años mal. Pues si el hecho de SCOF sería el éxito, pues todo el mundo pondría a SCOF y a vivir que son dos días. Luego, mentira. Claro, cuando uno va a Santander, Burgos, Barcelona, Madrid, le dicen, claro, es que los vascos son diferentes, además se le echa un poco el pecho, le dices, coño, está bien que nos digan esto, porque tanto hoy que somos diferentes, pero para lo malo, ya, es que los vascos son diferentes. Claro, los vascos, para estos sois más, claro. O sea, esto aquí en Santander, no, no, tú dices en Santander, no aquí, con esta gente que tengo yo, en la empresa mía, no, alguno ya le habría dicho, me dejas que el entorno este la cambie yo, y si te la cambio, ¿me quedo con ella? Mira para el suelo y hace así, me dice, está loco. Claro, entonces, porque somos vascos. Cuando está con las cooperativas, me dicen que es porque hacemos autobuses. Entonces, los de las cooperativas me decían, claro, sí, con el autobús, el fuerte cuando era autobús, el autobús. Claro, luego cuando han ido a algunos de ellos, que he estado con algunos de ellos, de los que me decían estos cinco años más tarde, que estaban abajo, pues luego lo hemos puesto arriba, en un par de años, ¿no? Y no hacían autobuses. Entonces, cuando me he liberado de ese tinglao de Irizar, pues digo, pues tengo que empezar. Otros me decían que es porque... Y eso cuando en el mundo de los servicios, y apuntamente le he hecho también dos cenas de veces. En el mundo de los servicios, pues yo creo que igual, a mí me da igual ir a liderar la real sociedad, que la crítica, que la universidad, que lo que sé, hay personas. Me da lo mismo, yo esto lo explico ahí donde hay personas. Entonces también me he quedado en el mundo de los servicios. Estoy también colaborando en una empresa de servicios, en una empresa catalana, familiar, absolutamente dictatorial, arcaica, hasta hacerlo de libro. Pero no de libro, como el 90% de los que hay. Pero es que es de libro en el año 2006 que te encuentres. Yo me quedo absolutamente asustado y sé con qué me voy a encontrar. O sea, un lugar en el que mueves un dedo, te lo cortan y luego te preguntan de quién es el dedo. Pero primero te lo cortan, si te mueves. Y si respiras un poco más, te preguntan a ver dónde has estado robando algo así, por qué vienes cansado. Esto es atípico. O sea, si quieres respirar más, pides permiso. En esta línea. Huelgas hace un año. Está el pueblo entero lleno de, el nombre de la empresa, ladrones, no sé qué y demás. Bueno, el presidente le da el coco, me llama a mí, me cuesta muchísimo cambiar, hacer que el consejo apruebe esto de lo que estamos hablando, el consejo, a la semana siguiente hacemos asamblea, con esto mismo, ya estamos todos metidos en el mismo rollo, pasan los meses, empezamos a crear equipos, y el mes pasado hemos empezado a crear a los cuatro meses equipos con los directos también, donde están los sindicatos, esos son los que no se pueden hablar, esos son los que es imposible dialogar, con esta gente, esto no hay nada que hacer, esto sigue en igual, sigue en no sé qué, sigue en tal, huelga, ten cuidado, no lo van a entender, no lo van a entender, tranquilos, tranquilos, ya hemos hecho dos asambleas y están esperando, hoy cuando viene Coldo, cuando viene Coldo, cuando viene Coldo, a ver si algo cambia, porque ya, de menos que vamos a tener hasta en canchos, empezamos a hacer equipos, de cuatro o cinco personas, autónomos, bueno, primero hacemos la segunda asamblea, la primera es la segunda, y la segunda asamblea voy y les pregunto, trabajan diez horas desde que se creó la empresa, hace 43 años, toda la vida trabajando diez horas, absolutamente ilegal, ilegal de los sindicatos, ilegal de la patronal, todo el mundo feliz, todo el mundo interno de chupar del poche, creyendo que eso es bueno para ambas partes, que es un desastre para ambas, pero diez horas toda la vida, bueno, diez horas, algunos once, y muchos de ellos metiendo ahora los sábados para hacer lo que no han hecho en tres semanas, después de trabajar once horas, no han hecho en tres semanas, vienen los sábados, por lo cual un descontrol de horas, de improductividades, absolutamente, una locura, bueno, total que desjunto yo primero a los ocho encargados, hay 110 directos, ocho encargados, 20 en el almacén para atenderles, les junto a los encargados un día y les digo, oye, ¿vosotros no creéis que estos pueden hacer en ocho horas lo que hacen en diez? Joder, ya sabéis, ¿no? como la vaca de hoy coño, no sé qué tal, mirando para aquí, para abajo, para arriba, vamos a pensar, tranquilos, estamos aquí en confianza, que vamos a estar aquí charlando un rato, ¿vosotros no creéis que pueden ser? Ya, el tripe, ya no, ¿tú qué opinas? Si no, no estamos acostumbrados a comunicar, como decíamos antes, ¿tú qué opinas? ¿Qué sí? ¿Tú qué opinas? ¿Qué sí? ¿Tú qué opinas? ¿Qué sí? ¿Qué sí? Bueno, ya lo haremos, yo creo que uno que estaba en el máscara, se fue, cuidado, estoy, ¿Veis que estos 110 os necesitan a vosotros? Esta se las trae, no me digáis que no, esta se las trae, esto es, esto es real como la vida misma, esto es real como la vida misma, una, ocho, en una sala, la sala del consejo, porque no hay pocas salas, la sala del consejo, que hay que haberlas, tipo inglés, todo madera, lámparas de estas de 7000 brazos, la ostra, en la sala del consejo, claro, en la sala del consejo, y dos para clientes y proveedores, con lo cual hay que aprovechar la sala del consejo, que se usa una vez al mes, con lo cual usamos la sala del consejo desde que yo voy, con lo cual esto también les impresiona un poco, ¿no? ¿Crees que lo necesitan? Otra vez, joder, ¿qué contesta aquí a esto? Bueno, vamos a ver, esta gente no sabe lo que tiene que hacer, no están 40 años haciendo lo mismo, 20, 10, 15, no hacéis un producto más o menos, sí que tiene variaciones, pero no sé qué tal, mira, ¿tú qué crees que te necesitan? Pues no, porque estamos todavía haciendo lo mismo, al final estamos haciendo lo que viene mal, lo que nos quede repitiendo, estando detrás de temas, no sé qué tal, ¿tú crees? ¿tú crees? No, no nos necesitan. Bueno, semana siguiente, a saplea con todos, y vamos a recordar un poco, de que hablábamos hace 3 meses, os acordáis de esto, para aquí, para allá y demás, y les digo, ¿cuántas horas trabajáis aquí? Desde luego trabajáis 10 horas, a ver, ¿quién es el mayor de todos? Yo cuando llevo aquí 43 años, desde que yo entré aquí, siempre se trabaja 10 horas, vale, oye, señores, ya sabéis que esto es ilegal, ¿no? Esto es ilegal, o sea, estáis aquí en un juego, el que esto no, no, vale, vale, bueno, pero tal, ¿vosotros creéis que podéis hacer un 8 horas o lo de 10? A los 100 y pico. ¿Algún problema para hacer un 8 horas o lo de 10? Y empiezan, pues, unos a mover la cabeza, no, tal, para aquí, para allá, y bueno, no pasa nada, no pasa nada, vamos a intentar hacer un 8 horas o lo de 10, el que pueda lo hace mañana, cuando empecemos, y el que no, poco a poco lo va haciendo, pero ya está bien de que disfrutéis de vuestra familia, de vuestro tiempo libre, y de que no estéis aquí engañándoos, engañando, 43 años haciendo lo mismo, para tener un proyecto o una empresa que, si no cambiamos, se va al carajo, luego vamos a ver cómo lo organizamos para que trabajéis 8 horas haciendo lo mismo, a todo esto, cobran el 50% de salario, el 25% en primas, y el 25% en novas extras, con lo cual están en una situación que cuando efectivamente no hay trabajo, no cobran, están en huelga, o pasa no sé cuál, cobran el 50%, los sindicatos están ahí en la pelea, pero eso lo aguantan, la patronal no sé qué, como estáis viendo, la productividad es un desastre, la siguiente pregunta es, vosotros me decís a estos, a los encargados que estaban allí, ¿a ti te falta que te diga lo que tienes que hacer? me dice, no, yo no sé lo que tengo que hacer, ¿tú necesitas que te diga lo que tengo que hacer? y tú podrías corregir lo que viene mal, que ahora en el fondo no lo haces, porque está el encargado, me dice, sí, ¿te voy a explicar? empieza uno, el que tenía al lado, fíjate, lo que hoy me ha venido, esto mal, esto no sé qué, esto tal, esto no sé qué, yo quieto, quieto, tranquilo, para, para ya, que si cada uno explica, no acabamos hoy, y eso tú lo puedes corregir, claro que sí, o sea, no necesitan 10 horas, sí en 8, no necesitan los encargados, no necesitan las 4 o 5 personas, 4 y pico personas, para llevar todo el tema de primas, nóminas, horas, fichajes, la madre que lo pareó, porque ya no ficha, ya no ficha, ya saben lo que tienen que hacer, ya trabajan en equipo, reuniones de 5 en 5, para ver lo que tienen que hacer, segunda, segunda reunión, dos del sindicato, incluido el presidente, y otros tres, cuando allí el día que estamos, les explicamos lo que es, tal, no sé cuál, con detalle, vosotros, nuestros objetivos, cómo es, qué lo podéis hacer, cómo os ponéis de acuerdo los 5, qué quiere, no sé cuál, entonces yo puedo salir a las 2, en vez de a las 3, ir a llevar a mi hija, luego no sé cuál, y las 2, ¿puedes abrir este un poco antes, y después? Sí, sí, claro que puedes, y bueno, estamos con hora y media, se ponen de acuerdo, están todos de acuerdo, y me dice el presidente del sindicato, ¿cuándo? ¿por qué no has venido antes? El presidente del sindicato, el coco, y el otro, ¿cuándo? ¿por qué no has venido antes? ¿por qué tiene que venir alguien de afuera? Alguien de afuera ha tenido que venir a decirnos lo que es de sentido común, y lo que no llevamos décadas sin entendernos. Sabemos lo que tenemos que hacer, somos inteligentes, somos responsables, se nos deja libertad, lo hacemos, mejoramos lo que tenemos, porque ahora sabemos que es nuestra responsabilidad, no es lo que tenemos que pasar a nadie, y estos señores encargados, que no vamos a echar a nadie, se dedicarán a hacer, más valor añadido en otro sitio, hacer que las cosas mejoren, en la cadena, para que cuando vayan avanzando, que vayan mejor. A nadie le pediría el posto de trabajo, porque si no yo no iría ahí. Eso con personas de las que nunca les han sentado en una mesa, nunca han hecho una asamblea, nunca les han preguntado, y todavía han trabajado 10 horas, con lo cual ellos lo han hecho a trabajar el mínimo posible, el máximo de las que tienen un salario digno, ahora el salario que tienen es en 8 horas, el mismo que en 10, con muchas más responsabilidades, con muchos más conocimientos, con mucha más autonomía, y mucho más felices, con mucha más proyección de futuro. Eso es en Cataluña, en un pueblo de Lleida, donde el pastoreo, los cerdos, es el producto nacional. Así de sencillo, os podéis imaginar. Ahí el conocimiento de esas personas, va a crecer permanentemente, porque ahora van a tomar decisiones ellos. Ahora, están entrando en la oficina permanentemente, a los de apresionamientos, o a los de logística, a los de compras, a los de esto, a la oficina técnica, y les digo, oye, esto no está, esto no está, esto no está. Antes los encarajados no viven, porque estaban cansados de ir, y solucionaban como sería, a base de horas, a base de venir, a base de no ser igual, los encargados. Hacían de puente, entonces eran dos mundos independientes, las oficinas y los talleres. Entre las oficinas y los talleres, que era un muro, cuando yo llegué, y mandé a hacer ventanas de lado a lado, hay un escalón así. Ahora es todo así, y ahí están los talleres. Bueno, hay vidrios, con los cuales se ve, pero dicen los de abajo. Yo le digo, pero ¿por qué decir los de abajo, si estáis por lo menos en la misma planta? Dicen, cuando no te das de cuenta, hay un escalón así, me dice un tío, un de oro. Y le llaman a los de abajo. Manda, manda, manda cojones, ¿no? O sea, un escalón así, y han acuñado de décadas, los de abajo. Bueno, ahora los de abajo, y están todo el día entrando por esas puertas que hemos abierto, a decirles, oye, que venga el proveedor, que esto está mal, oye, que este plano no está, oye, que esto no ha llegado, oye, ¿qué pasa con esto? Que yo tengo mis objetivos, que trabajamos en equipo, y me falta esto. Antes no cruzaba nadie las puertas. No iba allí, no veía a nadie de azul. Dicen, oye, ¿cómo es que no veía a nadie de azul aquí? No, porque aquellos hacen lo que se les manda, en las 10 horas o 11, y punto. Ahora, como tienen objetivos, como tienen ilusiones, como tienen retos, como trabajan en equipo, se preocupan de exigir las cosas. Y yo vengo al proveedor, que mira lo que ha traído. Que yo no lo voy a arreglar. Además, nos ha dicho Colvo que no lo hagamos, que no arreglemos nada del proveedor, que se lo pasemos al proveedor. Porque si lo arreglas, te cargas de una espalda, y él no mejora nunca. Y así hemos estado durante décadas. Entonces, estamos creando comunicación, estamos creando flujo, estamos creando conocimiento, estamos creando muchas cosas, como nos quedan los pocos. Tenemos que tener un proyecto que esté en permanente innovación, no innovación de producto. Esto que estamos hablando es innovación. Es como esto. Notamos que estamos innovando, que no estamos con la chalupa y el balde. Simplemente es eso, es echar un poco la vista atrás y decir, bueno, pero ya estoy en una dirección, o estoy en unos pocos, pero la organización, por eso es más un concepto de organización. Mi organización innova, porque es que podemos creer que innovamos en algunas zonas, o en algunos sitios, y tenemos el 80 o 90% de la organización que parece que tiene que ser así. Procesos, procedimientos, todo bien amarrado, todo bien no sé cuál y demás. Eso no es innovación. Eso es repetitividad. Eso no es conocimiento. Es una organización que innova. La innovación no se diseña. La innovación es acción. La innovación es sentimiento. La innovación es ganas. La innovación es oportunidad. No, no, ya tenemos, este año vamos a innovar en. A mí me deja asustado. ¿Qué es lo que van a innovar en los próximos 365 días? Lo dicen en noviembre, van a tener los planes famosos de gestión. ¡Qué desastre! Hace 40 años hacían planes de gestión. O sea, ¿cómo vas a diseñar el futuro? Habla de las ideas, habla de qué modelo tienes, de qué dinámica tienes, porque las oportunidades no las conoces, las que van a pasar. No sabes que te va a llamar a la puerta y si estás siempre metido dentro vas a ver muchas menos. Cuando andas por el mundo ves muchas oportunidades. Cuando te relacionas con el mundo ves muchas oportunidades. Cuando dos o tres viajan y los demás están dentro controlando, hay muy pocas oportunidades. Nosotros en Ibiza teníamos a Gala la organización del País Vasco que más invertía, algunos llaman gasto, en viajar. Esa es una de mis ilusiones también. ¿Cómo que tienes que has puesto que dices que vas a gastar, que vas a invertir un millón este año? ¿En qué? ¿Con un millón a dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Dos veces a Frankfurt o qué? ¿Eso es todo lo que vas a hacer? Si no viajas, si no te relaciones, si no escuchas, si no ves, no hay nada que hacer. Y a algunos eso le llaman gasto. Yo le llamo inversión. Con gente motivada, con gente ilusionada. No con gente que va a ver si puede hacer más estrella más, a ver si puede meterte mil duros más a la comida, a ver si hace más kilómetros, a ver si... Esos ejecutivillos que están a ver cómo hinchan su cuenta de gastos, cómo hinchan sus puntos de los aviones. A verlos ahí, no sé, con todos los respetos, y muchos, y muchos. Pero cuando vas con ilusión, con las antenas, pues cuanto más campos andes, más señales recoges. Y cuando luego encima tienes dentro dinámica de equipos, dinámica de libertad, dinámica de decisión, y no chalupa, pues todo eso es lo que va haciendo que sea un proyecto innovativo. Cuando hay muchas antenas que están recibiendo oportunidad, y las oportunidades están ahí. Tú no las puedes diseñar. Es un proyecto, un modelo, una dinámica, que sabe echar mano de las oportunidades. Fijaros, las organizaciones, hasta la iglesia, tienen conceptos económicos. Unos tienen de gasto, y otros tienen que tener beneficios. Todos. Tú preguntas, en las organizaciones de 200, 300, 40, ¿cuántas personas tienen conceptos económicos? ¿Cuántas personas manejan los conceptos económicos de la organización? Estoy hablando del país más avanzado. El país que más universitarios tienen, con lo cual, teóricamente, que más preparación parece que tienen. Me contestan, esta es una pregunta que también hago, una, dos personas. Organizaciones de 300, 400 personas que manejen, que tengan los conceptos económicos claros y que los compartan, una, dos personas. El director financiero, que voy a dar por hecho que se sabe, y el gerente, que la mayoría de ellos no tiene ni zorra idea de conceptos económicos. No sabe. La mayoría de los gerentes, que además son ingenieros, no saben de conceptos económicos. Creen que saben algo de economía, pero de conceptos económicos no saben. O sea, un tinglao, lo más importante para muchos, sobre todo para quien maneja, que está arriba, o más arriba. Es el beneficio y no saben si están quintos en la liga, si han metido tres goles, si mañana les toca jugar en Sevilla o en Cuenca, si este ha fichado a Ronaldinho o ha fichado a no sé cuál. No saben. O sea, es hacer sin saber cuáles son los resultados. No se comparten los resultados. No se comparten los conceptos económicos. No se comparte cómo va el proyecto en aquello que es la parte de abajo, que es el beneficio, y qué es lo que preocupa a esos grupos llamados la patronal, el capital, o como lo queráis llamar. La gente no sabe, mejor no sabe, no quieren, no entienden, no les interesa. Todo mentira. Igual que hace 40, 50 años. Yo personalmente he enseñado a cientos y cientos y cientos de personas qué es eso de un balance y una cuenta de explotación. Señores con 25 años y señores con 25, con 55, con 62, una y otra y otra vez y luego todos los meses compartiendo cómo vamos en la liga. Con todas las organizaciones a las que dice esta. Sea en Sevilla, sea en Barcelona, sea en México, sea en Brasil. Le da lo mismo. Que sepan cómo estamos en la liga. Que sepan qué es lo que hemos hecho, qué ha generado, qué ha dado, dónde estamos. No se comparte. No se sabe. Es un barco que está en alta mar sin saber hacia dónde va. Pero a ti te dicen tú rema. Y tú rema. ¿Hacia dónde vamos? Tú rema. ¿Qué hemos avanzado? Vamos a una elección. Tú rema. Es eso lo que estamos haciendo. Es eso lo que estamos haciendo. Es una locura. Así de hace 40 años, 60 años y sigue siendo igual en el 2006. No oigo hablar de futuro. Con la chalupa y el balde no hay futuro. No levanta la cabeza y luego no sé dónde está el futuro. En este momento es el momento de la historia económica de las organizaciones empresariales en los últimos 10-12 años más dinero se ha ganado. Se está ganando. No ha habido una década tan económicamente provechosa como la última que hemos tenido. No ha habido nunca en la historia más dinero líquido, más dinero dispuesto a entrar. Hoy tú puedes una organización y digo porque estoy en algunos sitios en los que eso se hace y tal pones una organización a la venta y tienes así. Así. Organizaciones que hoy se venden empiezan que si el Levit es esto, que si el Siete, que si tal, que si qué sector, que si no sé cuál, socios financieros, tal, tienes así, los que quieras. Nunca ha habido más dinero en la historia. Líquido dispuesto a entrar. Nunca ha habido más incertidumbre en la historia que en este momento. Nunca. Dicho por la asociación de empresarios, por el CARGI, por empresarios particulares, nunca ha habido más incertidumbre que ahora. Esto es el ciclo de Quinto de Harvard. Nunca ha habido más dinero, nunca ha habido mejores resultados, nunca ha habido más incertidumbre. Luego, el futuro no tiene nada que ver con el pasado y que no entienda eso, vale, no tiene nada que ver. No podemos mirar para atrás para aprender, para repetir. No podemos hacer best marking. entender que queremos hacerlo a segundos. Jamás en la vida hay hechos. Una cosa es saber lo que pasa por el mundo, no saber lo que hace la competencia, no saber lo que hace no sé quién, la otra cosa es copiar, seguir al primero. Si no sigues al primero lo más que puedes hacer es el segundo. Pero en este caso seguir al primero a lo que acaban las cosas es ir detrás años o décadas. Hay gente todavía que está copiando modelos japoneses de hace 15, 20, 25 años. Los japoneses ya han tenido la crisis, están saliendo la crisis, están saliendo y están copiando cosas de hace 20 años que idearon los japoneses. Eso quiere decir que están 30, 35 años anticuados. 30 años atrás. Fijaros cómo pueden creer eso en las personas o en sus capacidades cuando están copiando cosas que otros generaron hace 30 años. Futuro. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos tiene que tener una orientación hacia el futuro. Todo. La chalupa no es futuro, el baile no es futuro y todo lo que hagamos futuro, 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 futuro. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y eso no es de dominio común porque eso asusta. El futuro hay que intuirlo, pero el futuro hay que crearlo. Yo soy de los que creo que el futuro se crea. Si tú diseñas tu futuro, tú logras tu futuro. Pero el futuro no es decir voy a vender no sé cuánto con decimales en el año 2008. Bueno, es compartir esas ideas y pensamientos del futuro. es ese el futuro, no el futuro de las cifras. Eso es brujería. El futuro de las cifras es brujería, incluso el plan del año. Es brujería. ¿Quién cumple el plan del año? Ninguno. Luego lo que hace es justificar el plan del año. Esos son los informes que decía antes. Justificando el plan del año todo el año. De lo que hice en un momento en noviembre o diciembre que me dijeron qué tenía que hacer y a partir de ahí ya me he puesto el reto. Y lo que pasa en esos 12 meses ya es otro tema. Es justificar contra aquello. Es una locura. Continua sensación de siembra. Yo suelo preguntar cuándo tiene huerta. La verdad es que es una desgracia porque cada ocasión nadie tiene huerta. Digo, me levantan de un 1 o un 2%. Yo cometería toda la vida huerta y todos los fines de semana piso la huerta descalzo y cuido algo con lo que tengo y le enseño a mi nieta con dos años y medio a plantar cebollas. Pero ¿por qué le enseño a plantar cebollas? Que con los años no tiene perspectiva del tiempo. Luego ya le enseñaré a coger las cebollas y verá que ha engordado. Este año no, pero el que viene pusimos en un momento que ha pasado tiempo y que la he visto a Haití te entra muchas veces allí en la huerta anda, quita hierro, se hace no sé cuál, está todo el día por ahí enredando, no sé cuál y demás y al cabo de un tiempo como un tiempo malo un día le diré es que ha sido malo porque ha llovido poco, ha llovido mucho con la naturaleza también y con paciencia vendrá la cosecha. En las organizaciones no sembramos, cosechamos. Estamos permanentemente con la presión del día a día. La chalupa es cosecha, es urgencia. Hay que sembrar. Sembrar. Sembrar para el futuro. Esas son las organizaciones de cara al futuro. ¿Qué sembramos? Y pongo sembrar en mente de lo de innovación porque a veces lo de innovación parece que tienes que hacer grandes cosas. No, tú tienes la sensación de que estás sembrando porque eso te ayuda a alejarte de la cosecha, a alejarte también de lo urgente, alejarte del coste, alejarte de la cuenta de la exportación, alejarte de ese día a día en que tienes que estar lleno la cesta de tomates o no la llenado. Pero si no siembras, ¿cómo vas a llenar la cesta de tomates? O sea, en que hoy no haya tomates no te pasa nada. ¿Va a haber tomates dentro de tres años? ¿Dentro de cinco? ¿Dentro de ocho? Si preguntas eso todo el mundo ya te mira como las vacas al tren. Eso ya de tres, cinco años, ¿qué quieres que te diga? Tu organización puede estar absolutamente asentada de cara al futuro. Otra cosa es cómo está, pero que esté mejor que los demás porque tú estás en una organización que vas a ver afrontar el futuro, que estás bien orientada hacia el futuro, que tienes claro lo que quieres compartir como proyecto para el futuro. Entonces tú vas sembrándolo en esa dirección. Entonces el concepto de sembrar no existe. en esta organización es pura cosecha, pura cosecha, pura cosecha, pura urgencia, pura urgencia, puro control. No, deja, deja de oportunidades, deja libertad, comunica, piensa, mira, levanta, sueña, siembra, siembra, siembra. Ya recogerás. Transparencia, confianza y generosidad que viene debajo, que saldrá luego. Todo esto que estoy hablando sin transparencia no tiene ningún sentido, todo esto sin confianza no tiene ningún sentido, pero no la hay en nuestras organizaciones, no la hay, en las actuales no la hay, y sin generosidad. Y digo generosidad que tiene que ser primero económica. Y luego hay una relación que he entrado al colaborar en la que lo primero que hago es preguntar a ver, ¿cómo está el tema salarial? Porque tú no puedes tener alguna persona satisfecha cuando está injustamente pagada. Lo de injustamente pagada diríamos todos, todos, o a mí que me paguen más. No, no. Hay personas en las organizaciones que está reconocido por casi todo el mundo que está injustamente pagada. Es más, cuando yo pregunto me dicen, sí, sí, tenemos algunos desequilibrios, se las has jodido, algunos, tienes bastantes, lo sabes, ¿y por qué no los has corregido? Te pones a corregirlos y a poner a cada uno en su sitio dentro de lo que tienen. No, no, no. No voy a hablar si hay que subir a todos o no o qué. Pero, esto, y son cuatro gordas. Cuatro gordas. Y por cuatro gordas, por cuatro gordas, por un 10, un 15% de personas que hay que subirles un 10, un 15, un 20%, que es perejil, tienes una organización desmotivada, desequilibrada, desganada, además con un concepto que también aquel otro cara está bien, hasta también dos o tres años para que se le mueva, ha tenido que presionar, ha tenido que hacer estos, si no te, no sé qué. O sea, un abandono de las personas, pero una mediocridad y una tristeza, una cutrez, yo diría, en ese concepto. Pero hay otro tipo de cutreces, ¿no? Como es la manera de cómo se trata en muchos sitios, pues a las mujeres cuando están embarazadas y cuando, o sea, eso le llamo yo generosidad. O sea, una mujer o un hombre que quiera atender cuando su niño o su niña ha nacido, que son 50 años de trabajo, ojalá tengas muchos hijos los que tú quieras, pero no vas a tener 12 ni 15, eso ya pasó a la historia, vas a tener de media un dinero. Son unos meses en 50 años de trabajo especiales, absolutamente especiales, yo que ya soy para hace 30 años, pero como ahora soy abuelo de tres hace poco, absolutamente especiales en la vida de esas personas. Como no tengan toda la generosidad de esa organización para esos meses especiales de su vida, pues estará toda la vida recordando aquella falta de generosidad de estilo, de estilo, con esa persona. Y si la tienes, tienes 49 años, 30, 25, 35, 40, porque más tarde 35 años de medias, que están naciendo con 30, 31 años los niños, ahora con 29, te quedan 45 años de la vida de esa persona que estará siempre agradecida de esa organización. Tremendamente agradecida. Pongo un ejemplo claro de generosidad, porque no hay perspectiva de futuro, porque no hay relación con las personas, porque no están las personas por delante de las cosas, por delante de la cosecha. Eso es sembrar, pero además es sembrar inteligentemente, porque es como si sería una inversión, que es que no sea así de crudo, es hacer feliz a una persona muy adecuada para que luego te lo devuelva con creces. Yo me he encontrado en Brasil, me he encontrado en China, me he encontrado en Marruecos con la fábrica parada, meses, con cientos de personas. 90 personas en Brasil, 140 en Marruecos, 400 en China durante meses, por una crisis económica con la que hubo en Brasil en el año 98, por una crisis médica como la que hubo en China, o por una crisis del amigo bus que monta la guerra de Irak y no hay Dios que vaya a Marruecos de turista y durante 5 meses no hay Dios que compre un autobús. Esas personas han estado en casa, han cobrado el salario todos los meses. Putos marroquíes, putos pendejos brasileiros y putos mexicanos y putos no sé cual, chinos. Personas de la Nación de Irizar en un proyecto de futuro en el que eso como eran las personas lo más importante no era la cosecha de ese mes, era que llevamos años juntos que hubiese estado aquí con nosotros, que nos conocéis, que os conocemos, que queremos en vosotros y que ha pasado esto, pero como queremos estar aquí de otros 40, 80, 100 años con vosotros, pues pum, 2, 3, 4, 5 meses que no sabes cuando empieza la crisis y esas no sabes cuando acaba, no es nada en la vida de un proyecto, no es nada en la vida de un proyecto. pagas todos los meses y esas personas luego te lo devuelven durante 20, 30 años con creces. Porque jamás en su vida ni en su entorno no han oído nunca nada parecido de que no he tenido trabajo durante meses ni en el salario íntegro. Todos los meses, sin saber ni cuándo va a acabar esto. Eso es como un proyecto basado en las personas, no basado en la economía y en la cosecha. Orgullo de pertenencia. Ya han seguido a cabo. Orgullo de pertenencia. Están muy bien las encuestas, pero sabéis cómo realmente sabemos. Ayer me lo decía alguien en... Ah, sí, también en Barcelona, en Lleida, me decía el hermano del presidente, me preguntaba el amigo José Luis que le conoce del grupo de aguas de Barcelona preguntándome cómo iba el modelo esto, lo que os he contado de los directos, cómo van, cómo no sé qué, cómo tal y cómo no sé qué, si eso está caminando, si la gente está a gusto, y dice el llamado del presidente, sí que debe estar a gusto porque yo, a las mujeres, por el pueblo y demás, a las mujeres, se les voy a hablar en el mercado, no, están los maridos de tal, de no sé cuál, que están encantados que algo está cambiando, que no sé cuál. Eso es, eso es saber que la cosa va bien. cuando las mujeres o los maridos o las hijos o las suegras, las suegras, no lo digo en todo, las suegras hablan bien o hablan de ese proyecto en el que sus hijos, sus hijas les hablan. Cuando uno va a casa y habla tranquilamente, sosagadamente y positivamente de ese lugar que es el trabajo en el que más del 85% está a disgusto, es cuando ese orgullo de pertenencia, ese orgullo de lo que está ocurriendo, es estar a gusto, es explicitarlo así, es que las cosas van bien. Eso es la mejor sensación. Cuando alguien en su entorno relajado habla con orgullo, con orgullo de tener ese chándalo, ese chándalo en el que está trabajando y en el que está participando, en tener, en formar parte del éxito. Entonces, ¿dónde estamos? Y yo, otra pregunta de las que os decía antes, en tu organización, después de lo que hemos hablado aquí, ¿dónde estamos? ¿En el plano físico? ¿En el plano intelectual? ¿O en el plano emocional? Y me consta todo el mundo, ¿cómo? En el plano físico. O sea, que como hace 40 años, sí. O sea, que como hace 80 años, sí. O sea, que como los chinos, sí. ¿Así vamos a poder competir para el futuro? Ahora ya estoy hablando de competir para seguir adelante. Ya no estoy hablando de hacer personas más felices, más comprometidas, más animadas, más creativas, más... No, ya no estoy hablando de eso, estoy hablando incluso de pura supervivencia. No, se va a poder. Y sin embargo, podemos. No tenemos que deslocalizar las empresas. Yo me comprometería a cualquier empresa de este país que crea que hay que hacerlo a demostrarle que no hay que hacerlo y a triunfar con ella. Porque todo esto, toda esta energía interna está mal gastada. Absolutamente mal gastada. Estamos contabilizando horas, estamos contabilizando costes. No estamos sumando capacidades, no estamos sumando ilusiones, no estamos sumando energías en la misma dirección. A mí muchos me decían, algunos me decían, siempre lo han dicho, en todas partes, lógicamente. Sí, claro, pero no todo el mundo hace lo mismo, como os decía antes. No, eso no es el problema. El problema está si todo el mundo, por lo menos, está en esta dirección. Porque esto es sumar. La suma es esto. Pero en otras organizaciones hay mucho de esto. Cada departamento, yo la resultante de esto no sé dónde ponerla. Entonces, no es cuestión de que todos demos lo mismo, todos somos diferentes a lo largo de nuestra vida. Pasamos por la mente diferente. No hay dos personas iguales, ni dos días iguales. Cada día tenemos un estado de ánimo distinto. Cada día tenemos un día más. Tenemos una vivencia diferente. Con lo cual, todos los días estamos sumando energías, sentimientos, ilusiones distintas de las de ayer. Es cuestión de sumar la misma dirección. No de controlar si tú has dado lo mismo que el otro. Que es imposible que hay de los mismos de sumar diferentes. Es unir. Es empujar en una dirección. Es sumar. Sumar y hacia el futuro. Nada más. Tenemos que pasar del plano físico al plano mental y al plano emocional. No es cuestión de riñón. No es cuestión de cantidad. No es cuestión de producir. No es. Eso con las máquinas. Si solo tienes un teléfono, un ordenador y tú, pues tú tienes un teléfono y haz lo que quieras. Como ya empiezas a tener personas, tienes que empezar a tener ellos lo mejor que tienen. Lo mejor que tienen no es precisamente la parte física. Aunque esté muy de moda el musculito, aunque esté muy de moda no es igual. Pero es más para ligar la camiseta y para el fin de semana que para las organizaciones del musculito. No es la parte física precisamente lo que más nos diferencia a las personas en este mundo en el que estamos. sino las otras dos. Con lo cual, el modelo que tenemos montado lo que está haciendo es más la parte saca la parte física, la parte organizada, la parte programada de las personas, la repetitividad, que la parte creativa, que la parte del sueño, que la parte del futuro. Y por eso termina. Ahora se le da la generosidad. Y el éxito es lo que más gusta a las personas. El éxito es lo que más gusta a las personas. Si el éxito proviene de un proyecto común, será un éxito compartido. Y si es éxito, crea éxito. Crea ilusión. Porque me siento parte del éxito. Si una empresa ha ido bien, ha ido bien porque hemos vendido aquí, hemos vendido ahora, con este producto, pero mañana puede ir mal. Pero una organización en la que el proyecto común, las personas han logrado el éxito, será muy difícil, muy difícil, no conozco ninguna, no conozco ninguna de las que participo, estoy, que vaya a peor y sobre todo en la parte relativa. Porque puede haber circunstancias que hagan que una relación vaya a peor por este entorno global en el que estamos. Pero siempre mejor que su competencia y siempre más fortalecido después de ese problema. Porque no olvidemos que todo problema es una oportunidad. Y en el modelo imperante cada problema se compartibiliza. Y estamos en el mundo de la patata caliente. Pasar patatas, yo no entiendo todavía cómo ya las patatas siguen vivas. Continuamente pasando patatas. En un modelo como el que yo digo, un problema es una oportunidad. Cuantos más problemas, más oportunidades. La cultura es de esconder los problemas. La cultura es que lo mío va bien. No, no, si es mejor que detectemos lo que va mal para poderlo sanar. Porque eso será una oportunidad. Pero para eso hay que compartirlo. Para eso hay que tener un proyecto común. Porque eso no va a decir que parezca que es cosa mía. No, cuando es cosa de todos es una oportunidad. Cuando es cosa mía es que soy un ineficiente o un ineficaz. Mejor digo ineficaz porque la palabra eficiencia se usa poco. Ahora se habla más de lo eficaz. La palabra eficaz tiene que estar eliminada. Estamos siempre hablando cuando hay conceptos económicos como los que hay que no se comparten de pura eficiencia en todo. De pura eficiencia en todo. Entonces, eso pues no lo sabemos. Un proyecto común nos hace un éxito compartido y un éxito compartido que es lo que me gusta las personas nos seguirá dando permanentemente éxito sin ninguna duda. Bueno, eso es lo que yo creo, lo que practico, lo que sueño y lo que he querido compartir con vosotros y con vosotras. A partir de aquí ahora quiero que me digáis que no a ver qué es lo que aprendo. Es que, es que, cuando abrimos entonces la tanda de coloquio yo creo que nos ha dado numerosos elementos para iniciar los comentarios, las preguntas, en fin, este coloquio. Gracias. Gracias. A ver, cuando. Bueno, en primer lugar, felicitarme por la corral y ante exposición que has hecho. pero bien, todo esto pues, pues no sé, suena muy bien la música toda esta, ¿no? Nos ha encantado. Este nuevo estilo idílico de relaciones y en fin, de dar vuelta a muchas ideas que tenemos y además pues son todas, la gran mayoría son todas de sentido común, es lo fácil. Es lo fácil. Pero bueno, y esto en la práctica ¿cómo se hace? No sé. Yo no en mi caso, en fin, yo tenía experiencia también en empresa privada, trabajo ahora en administración, pero yo me pongo en la situación de una empresa, una tornillería, que hay allí 80 empleados, cada uno con su máquina, pues hay un gerente que además es dueño y tiene dos allí, un comercial, otro de, un técnico y otro de compras. Y empezar a dar vuelta a la campana a todo esto. Con todo esto son los proyectos basados en las personas que al final tienen que estar las 8 horas ahí en la máquina y sacar los tornillos todos los días a un precio determinado, cada vez apretando más el torniquete porque la competencia cada vez es más brutal, en fin, no sé, parece como que ese nuevo estilo idílico muchas veces no me cuadra. Y luego, que quizás también este de dar vuelta a la campana a toda la organización, nos has comentado de organizaciones que han tenido problemas. o sea, aquí hubo, ahora de Barcelona gana dinero. Sí, pero bueno, superantiguo pero gana dinero. Pero habrá, habrá que pasar un tiempo prudencial, de la noche a la mañana a la vuelta a la campana, todo ese tinglau. Cuatro meses ya. Cuatro meses. Bueno, todo esto como, en la práctica, como... La pregunta es, fíjate tú lo que tú me has dicho, ¿eh? Vamos a rebobinar un poco. ¿Es de sentido común? Ya con eso podríamos haber terminado. Oye, bueno, como es de sentido común, vamos a aplicar el sentido común. O sea, tú luego vas y te metes en la tornillería. Y en la tornillería dices, hay que seguir apretando, hay que seguir produciendo, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Más de lo mismo. La organización imperante, la organización de toda la vida, que como tú bien dices, por ese camino, efectivamente va al fracaso. Necesita cambiar. Ese empresario sabe que necesita cambiar. Esos empresarios con los que yo he estado dicen, sabemos que tenemos que ir a la organización. La cuestión es, ¿cómo motivamos a esos pymes, que es la que tú estás poniendo ejemplo, para que cambien sus organizaciones? Para que aplique el sentido común y comparta, y comparta con sus personas ese proyecto. ¿Tú crees que ese empresario de la tornillería, igual, por ejemplo, de la tornillería, estás visualizando a alguien con el resto que conoces? Aquí es así. ¿Está dispuesto a compartir sus números? ¿Está dispuesto a compartir su situación? ¿Está dispuesto a confiar en las personas? ¿Está dispuesto a ser transparente? ¿Estamos para atrás? ¿Está dispuesto? Es que si no está dispuesto, en el momento no es el modelo que estamos diciendo que no es idílico. Es normal, ¿no? Es de sentido común, no es idílico. Venimos de un modelo imperante, absolutamente, absolutamente controlador, absolutamente jerárquico, lo cual, ni es como queremos educar a nuestros hijos, que ya, a lo mejor, nos pasamos ya al lado contrario, con lo cual, fíjate lo que hoy, los niños de 4, 6, 8, 10, 12 años, como le estamos educando, para que se vayan a encontrar organizaciones absolutamente piramidebres y absolutamente de ordeno y mando y absolutamente lo que tienes que hacer es esto. O el pinganillo hay metidos en esto y no tienen que ir a ordenar el mando y que los controlan hasta si se equivocan. Entonces, tenemos que cambiar la organización. La pregunta es, ¿ese dueño, ese gerente que es dueño, su director de compras, su director comercial, son los únicos tres capaces de aportar valor a esa organización que están más agobiados que la madre que lo parió? En ese ejemplo que tú has puesto están súper agobiados más sus cuatro encargados que están todos los días tapando agujerillos, no llegan ni agujeros, agujerillos y que yo te he demostrado que sobran. Sobran. Lo que hay que hacer es empezar a compartir eso. Hace falta generosidad. Hace falta querer ese empresario como en el caso que me ocurrió a mí en Barcelona, una empresa privada absolutamente anquilosada en su organización que ganaba el dinero que pasa por ser. Él es empresario catalán del año en febrero. Los dos meses están ahí y han dicho no por esto. Es un tío de un prestigio tremendo en Cataluña. Es la empresa de más prestigio en Lleida y prestigio a nivel catalán de la que estoy hablando. Empresario catalán del año. Vamos, si a ese señor le hacen empresario catalán del año con la organización que tiene, no sé lo que le van a hacer dentro de los otros años. No sé lo que le van a hacer. Ahora ya empieza a pasar por todas las revistas del mundo a cuenta de que todo el mundo está entrando por allí que está cambiando la organización que ha aceptado y que mucha gente dice joder, chapó por este señor que es capaz de aceptar un cambio de modelo como el que estamos hablando con el prestigio que tiene, con el nombre que tiene y en una situación en la que tampoco estaba perdiendo dinero. Pero que está dando cuenta que tiene 42 años que está dando cuenta de que el futuro no puede ir por donde estaba. No puede ir por donde estaba. Pero lo primero que hemos hecho es esto compartirlo en el consejo. En el consejo está un señor que este señor conoce, un consejero de gas natural, es director general de aguas de Barcelona, está Garrigues Walker, conocidos por todos vosotros, posiblemente el consejero de más prestigio en España y el catedrático del IES de empresas familiares. Esos tres son los compañeros que yo tengo en el consejo. Fijaros de qué estoy hablando. Cuando les puse esto, bueno, cuando me llamaron a mí para esto, me dijeron espera, espera, primero te voy a mandar el libro. Hay un libro que habla de mi experiencia o de mi historia o de mi... Esto, se llama Sinfonía oías, te lo mando, te lo lees en vacaciones y si después de que te lo leas te parece que soy la persona adecuada, me llamas. Al de Didis me llamó y me dijo quiero comer contigo o charlar un día contigo en mi bilbao. Y me dijo estoy absolutamente de acuerdo. Sí que quiero cambiar la organización. Es un consejo. En el primer consejo que lo presentó, el segundo consejo del Caramón que le toca presentar esto. El producto que le esconde. Le dije el consejo del consejo para esto. En hora y media de las horas como aquí, igual que el segundo aquí, les confía a los cuatro consejeros, a los tres que contan, a su hermano, que tenéis un consejero y un señor de la familia con la vida de mí que tiene un consejero. Termino. Empieza el señor que es un asesoriente de persona, un guberán tremendo, un dialogante tremendo, un gubernamentalante tremendo. Pero termino de hablar y empezó. Cistas, cistas, cistas. Tanto de 18 años que acabo de decir que tiene la verdad que es esto que quiero. Yo se les he venido, he aguantado un consejo que el segundo he presentado esto. Si no, devuelvo. No he tomado nada que perder ni nada que ganar. Yo aquí no me he venido a ganar dinero. No he venido a nada, he venido a hacer algo que sé lo que quiero hacer. Si no, no hay nada que hacer. Además es lo que el presidente me ha dicho que quiere hacer. Pero ahora le toca jugar esa partida a él. Claro. Antonio Garrido Uruguay que eres mucho Antonio Garrido Uruguay cuando abre la boca es... Mucho cuidado. Cistas, cistas, cistas. Y cuando tranquilo, de pies, como siempre, yo tranquilo ahí de pies. Pero de vez en cuando me decía, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Cistas, cistas. Antonio, esa palabra que te ha dicho yo no he dicho. Porque yo sé las palabras que empleo. Yo cuando hablo con la prensa y me escriben y los que me conocen dicen, cuando tú esta frase me has dicho. Esta será inventada el periodista. Pero yo sé de qué hablo. Yo tengo mi vocabulario para expresar las cosas. Hay palabras que nunca digo. Porque no creo en ellas. Porque es que me repelen. Entonces, yo le decía, Antonio, yo eso no he dicho. Y el cistas, cistas. No, pero yo que tengo una relación de 1.300 abogados hacemos muchas cosas que tú dices. Vale, bien. Y cispas. Y así, pues cada poco me iba diciendo que estaba de acuerdo conmigo. Y luego termina y le digo, señor presidente, tú mismo. Pues tiramos para adelante con esto o yo aquí sobra. No pasa nada. O sea, por eso venís de una dinámica. Estos señores consejeros llevan aquí años. Oís son las cosas de una manera. Yo creo que por este camino no vais a ningún sitio. Tú has decidido que yo venga aquí a cambiar esto y ahora tienes que tomar una decisión. A los 5 minutos el consejo aprobó esto. Claro. Aprobo esto. Eso no quiere decir que los consejeros no lo han bajado a las tripas. El presidente sí lo tiene bajado a las tripas. Está cada día más orgulloso de eso. Si no, no hubiera aguantado aquel invité de Don Antonio. Pero los consejeros ahora cada mes me pasan el sano. ¿Y cómo va esto? ¿Y cómo va el otro? ¿Y cómo no sé cuál? ¿Y cómo va lo de los directos? ¿Eso que llamas tú directos? ¿Cómo no sé qué? Entonces hay que ir explicándoles todo eso, ¿no? Están a la espera de a ver si es cierto lo que he dicho porque no se lo han creído, no lo han bajado. Digamos que el presidente lo ha impuesto. Al día siguiente hicimos una asamblea. Era la primera vez en la historia que se hacía. Pero es que todas partes son de hinchazas asambleas. Porque si no, no hay un idioma común. Si no, no hay liga. Si no, no sabemos si es fútbol de playa, fútbol de tercera división o fútbol de primera. Entonces hay que hablar de todo. Entonces ya estamos los consejeros, el presidente y todas las personas sabiendo que existe el terreno de juego. Entonces el presidente por primera vez en su vida dice el consejo ha tomado una decisión que es la que Coldwell va a exponer porque es este el proyecto que queremos desarrollar para el futuro con un proyecto que contamos con vosotros contando con todas las personas que Coldwell os explica ahora. Y Coldwell durante dos horas a trescientas y pico personas sentadas les explica esto. Por primera vez en la vida dos horas y pico sin hacer nada sentados. Bueno, esto es algo diferente. Esto ya es otra cosa. Y a partir de ahí empieza la dinámica. Empezar a crear equipos que empiecen a patar el mundo porque no estamos por Europa, no estamos por no sé cuál, no estamos por tal. Empezar a crear equipos de la ingeniería de compra de materiales absolutamente distinto. Hay un director de compras y no sé cuál. Vamos a buscar oportunidades por el mundo, vamos a relacionarnos con proveedores, vamos a ver lo que pasa, vamos a poner otras quince o veinte personas a padear el mundo. Vamos a empezar a hacer cosas diferentes. Vamos a empezar a cambiar la organización. Vamos a empezar luego más tarde a crear equipos allí, a crear equipos allá. Y van saliendo equipos y equipos y personas que están deseando al de dos, tres, cuatro semanas el llamado al presidente y decía ¿Alguna idea más de equipos tienes? Porque es que las personas me dicen que yo también quiero estar en equipos. Él estaba alucinado. Él, el presidente que casi me ha avanzado con muchas personas le decían que querían estar en equipos. O sea, que no estaría en un equipo, no tener autonomía, no ser un... parecía que era ser menos. Y llegamos a los directos llamados obreros, llamados obreros en todos los lugares del mundo y empiezan a decir nosotros lo hacemos. Nosotros sabemos hacerlo. Nosotros no necesitamos esto. No necesitamos que nos controle. No necesitamos que nos pongan primas que es todo mentira. No necesitamos tener cinco personas controlando todo el papeleo. No necesitamos... A liberar y a liberar y a liberar. Pero esa gente que está haciendo el tornillo tiene mil ideas de cómo mejorar eso. Es el que más sabe de esos tornillos y de esa máquina. Pero no le preguntan, es el encargado el que decide. Es así. Pero para eso hay que ser transparente, ser generoso, tener unos salarios dignos. Cuando yo voy y hay peones oficiales de tercera, oficiales de segunda, pues desde la semana siguiente los peones oficiales de tercera desaparecen. Y son todos de segunda si es que es lo que hay. En su mayoría. Y no unos señores que llevan tres años y son peones porque la calle mal al encargado. Otro que es oficial de tercera que hace el binocular de segunda pero que, joder, ¿qué tal? Todo eso es distinto. Entonces de repente 40 o 50 personas que suben el salario o 40 o 50 personas que hacen no sé qué. Hay transparencia, se empieza a compartir los resultados. Bueno, estoy distinto. Estoy distinto. En las organizaciones ahora mismo es que oscurantismo, procesos, procedimientos y controles. Y pocas personas que sueñan y que dicen lo que piensan. Es poner eso simplemente alrededor de una mesa. Es muy sencillo. Como te he dicho, el sentido común. Pero es querer. Por eso muchas veces yo sé que tengo ventajas. Porque la gente donde voy me conoce. Sabe quién soy. Entonces, creen en el mensajero. Claro, el mismo mensaje dicho por otro mensajero no sirve. Porque hay mucho ejecutivo y mucho gestor. Que gestor, el concepto más típico de la palabra es el controlador. Entonces, ese mañana se va con otro mensaje y los demás dicen ¿este qué? ¿Este de qué va ahora? ¿Este de qué va ahora? Cuando nosotros estuvimos, cuando yo no estaba en reuniones con los directos y les explicaban esto, esto que estoy diciendo es que yo no estaba porque yo voy un día a la semana, los demás no se lo querrían. Decían ¿Aquí dónde está el engaño? No se lo acaban de creer porque cuando veían las caras que habían visto antes, ellos se identificaban como que cuando les están diciendo algo lo están engañando. Entonces, ¿dónde está el engaño? O sea, eso de que vamos a ganar lo mismo, de que vamos a hacer no se qué. Cuando lo dice, cuando lo creemos. Pero cuando ya me pierden a mí de vista y les sale entonces la historia de lo que están viendo. Ese entorno, esas paredes, esas caras que solo les han visto siempre. No puede ser que estos digan esto. No puede ser. Entonces, les cuesta creerlo. ¿Por qué? Pues porque no hay credibilidad. Son años de no credibilidad, años de escurantismo, años de tal... Bueno, pero eso se empieza a cambiar poco a poco. Poco a poco. Pero sentido común. Sentido común. Pero sentido común, compartir, generosidad, paz, plas, plas. Entonces eso tiene que empezar por arriba. Tiene que empezar por arriba. Y no hay nada que hacer. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, Caldo. En primer lugar, felicitarse una vez más por tu exposición. Y la pregunta ya está relacionada con la anterior. Has comentado en tu experiencia, en este caso, en esta empresa de Lleida, esos cinco minutos, ¿no? Esos cinco minutos claves que son en los que el Consejo toma la decisión, en realidad es el presidente, ¿no? No es una empresa familiar, ¿no? El presidente que toma la decisión de implantar tu modelo, ¿no? ¿Qué ocurriría en una organización clásica, ¿no? De una pyme, quizás, no tiene por qué ser familiar, ¿eh? De este país, de los que hay, por ejemplo. El 80% son pymes. Por ejemplo. En la que sea una estructura vertical, jerárquica, y en la que el Consejo de Administración no crea en este modelo y en la cual quizás pueda haber, quizás, mandos intermedios que sí crean, pero hasta qué punto se puede implantar este modelo cuando el poder no te apoya. Puedes mejorar tus relaciones. Si tú estarías en esa de jefe de producción o de jefe no sé cuál o de jefe de lo que sea, pues tú lo que tienes que hacer es intentar coger de esto y tener tú mejores, yo cogería el título, ¿eh? Y desde el título ver cómo puedes compartir el más posible, cómo tener unas relaciones más amplias, cómo crean más en ti, cómo que te sientas más un líder, que te vean que estás más a su servicio, que tal, pero hay muchas cosas aquí que no puedes hacer. No puedes hacer. O sea, tú no puedes plantear la liga. Tú puedes plantear el departamento técnico, el departamento médico del Barcelona. Estás en el departamento médico del Barcelona, pero tú, si la liga va a ser por aquí o va a ser por allá y cómo atacamos y cómo no es igual, no puedes. No estás en esa, no te dejan participar. Por eso yo siempre que voy, siempre, el punto de vista de Barcelona, desde hace también seis meses en una liga de motores, 80 personas, 80 personas en Gallarta, lo primero es el consejo. Lo primero es esto, el consejo, 12 personas, terminado, cuatro horas, pim, pam, pim, pam, pam, pim, pam, me marcho, fue a las 10 de la noche, si queréis antes de las 11, que es cuando voy a la cama, me llamáis, si no mañana, a la mañana, si no mañana, el consejo por unanimidad decidió adelante lo que tú has dicho. Al día siguiente, asamblea, 98% de las personas dijeron que sí a esto. A partir del día de caminar, ya está. Son dos actos que no han hecho nunca en la vida. Alguien que va a ayudarles, exponga sus ideas. No es así. Tú fichas a un director general, fichan no sé cuál, lo fichan, lo fichan no sé quién, porque lo ha dicho el presidente, o quien sea, o el de recursos humanos, o la madre que le parió, entra, le han fichado acuerdo con su parte, no expone su modelo, no expone sus ideas, no comparte qué es lo que quiere de futuro. Posiblemente ni en el consejo, y mucho menos con los trabajadores, con los que tiene debajo. Él no está para explicar, él no está para mandar. Entonces, estamos hablando de un mundo distinto de relaciones, y estoy hablando de algo diferente, es ir y compartir, entrada. Pero no compartir con los dueños, no compartir con los jefes, no compartir con todo el mundo, para que se sientan que ese es el proyecto que queremos. Ahí ya no hay mentiras, estamos hablando de lo mismo. A partir de ahí, luego cada uno tendrá que ver si ese marco lo mueve o lo mueve, engaña o lo engaña. Pero, de momento, todas las personas, desde el presidente hasta lo que podemos llamar el último, que no sé quién es el último, si el último es el más joven, el más mayor, el que menos gana, el que menos es el cual, se sientan y escuchan lo mismo. Y pueden preguntar lo mismo. Entonces ya estamos en un punto de partida que no es nada habitual. Yo diría que no hay el 0,1% de las organizaciones que hacen lo que yo estoy diciendo ahora. Fijaros si es sencillo. Es invertir cuatro horas con un consejo y dejar de producir dos horas. Y algunos se van a restituir. ¿Cómo? ¿Dejar de producir dos horas? ¿Parar a todas las personas dos horas? ¿Cómo? ¿Dos tomates menos en la cesta? ¿De hoy? Es así. Es así. Es pura productividad. Porque estamos acostumbrados a eso. A ver a los de azul, a ver a los de azul como pura productividad. Yo llevo 12 años sin que la gente fiche, sin que la gente tenga jefes, sin que la gente tenga cargados, sin que la gente tenga no sé cuál. Y estamos hablando posiblemente de la empresa más eficiente del mundo, como la definió The Economist. Quita, paga, paga. Entonces, o sea, una persona controlada, o sea, pero eso lo tenéis todavía en los periódicos, ya, o sea, el domingo pasado, el anterior, o sea, ya en los periódicos en el país, tanto vienen artículos que vienen un poco majos, porque es que hay muy poco que leer, y dice que todavía estamos considerando lo que las personas dan en cuanto al horario que tienen de permanencia, hora de entrada y hora de salida. O sea, ¿cuántas empresas están dando el cambio de decir que se acabó de fichar? Organizaciones de este país, 400, 500 personas que tienen nombre, nombre, podría decirle nombre y dirías, joder, tienen sus relojes y tienen un director de recursos humanos que se pasa la mañana con un listado en pijama, en pijama, que ha listado y que le digo, encima le digo, y no tirará el papel y me dice, sí, así con la cabeza, sí, y lo revisas, sí, director de recursos humanos de 500 y pico personas a ver quién ha llegado tarde, pero no tendrás que mirar a ver qué le ha pasado, tendrás que mirar a ver qué es lo que añade después, o sea, todo es fichar igual que hace 80 años, eso viene de las épocas de los controles de los sistemas capitalistas en los que, pues casi casi el sistema de los negros, hoy las personas es lo que añade, no lo que están, claro, como es por lo que están lo que hay controles que es lo que hacen en el tiempo que están, entonces es más de lo más, no tiene sentido controlar la entera y la salida y no controlar el resto, entonces hay que controlar todo, es una locura, o sea, somos diamantes en bruto, somos capaces de diseñar cualquier cosa, de crear cualquier cosa, de sentimientos sobre cualquier cosa y resulta que nos controlamos a fuera en trama de que ahora salimos en el año 2006 y eso lo hace la mayoría de las organizaciones, es una locura, es una verdadera locura, entonces, todo eso es confianza, todo eso es transparencia, todo eso es credibilidad, todo eso es creer en las personas, tú no puedes decir si creer en las personas pero seguimos fichando, porque son contradicciones, te vas cargando de contradicciones, entonces, creo en las personas, sé que es lo más importante, y que has cambiado, nada, ¿qué tipo le dedicas? nada, no tengo tiempo, una frase, así, tengo la mala suerte de escuchar, así es, es lo más importante, pero ni he cambiado nada, ni tengo tiempo para ello, no es una pena, así luego tienen unas incertidumbres del carajo, unas incertidumbres del carajo, ahí en este momento, empresas que se venden, que se venderían por mucho menos del valor teórico que tendrían, a empresarios que se les quitas el muerto de encima y se liberan ya del futuro, así, queriendo vender. Eso lo dicen ellos. ¿Verdad? Tomás. ¿Alguna otra cuestión? ¿Verdad ya? ¿Sí? Muchas gracias por la exposición. Muchas gracias por la exposición. ¿Qué es lo que ocurre cuando una empresa que lleva muchísima silencia y, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de una empresa conocida de EASEN, en la cual iba al almacén y veía que la gente sencillamente lo único que creía era entrar a las 8 y salir a las 2. Llevan 30 años. Y sencillamente no creen que se cambie porque a ellos la manera de transformar que les guste hasta entrar a las 8 y lo que hicieron a las 2 no tiene el movilismo. ¿Cómo se puede convencer a esas personas que son inmovilistas? Mira, son así de inmovilistas. Estos son muy inmovilistas, estos están deseando cambiar ya que nunca les ha dado la oportunidad y esto es cuestión de motivarles. ¿Qué otra cosa quieres que son? ¿Son carcas? Pues son así de carcas. ¿Qué son? No sé qué. Vascos, aunque estén en esa de ASEI. Pues son así de vascos también. Saldrá una campana de ABAUS. La pregunta es, ¿alguien les ha ofrecido un proyecto como el que yo estoy explicando? En el que se les siente en una mesa como personas, se les ofrezca la oportunidad de ser personas, de ser creativos, de tener libertad, de confiar en ellos y de demostrar que eso luego se va a hacer y se lo dice alguien en el que ellos crean. No, eso no lo has vivido. Entonces, vivimos de tópicos. Vivimos de tópicos porque vivimos de esas experiencias que la gente, ante situaciones normales, cuando alguien como tú, más joven, como tú que decías dentro de un departamento tal, quieres conseguir algo, dices, es que la gente no entra. Es que la gente, ojoder, está a lo suyo. Porque es casi un tema personal. Entonces, ¿qué caemos en los departamentos normales y qué caemos con personas como vosotros que podéis tener ilusión? Que al final, en esta campana de ABAUS, me lo reconoceréis, siempre hay unos cuantos que están dispuestos a todo que son en los que os apoyáis. ¿A que sí? Son los de la derecha de la campana de ABAUS. Que a esos, aunque sean carcas arriba, no les den, no haya generosidad, llevan tan motor dentro. Tienen tantas ilusiones, les gusta tanto compartir, les gusta tanto hacer cosas diferentes, que a cambio de nada, más que de tener una relación contigo porque se lo has pedido, porque has confiado en ellos, se entregan. Y entonces, lo que ocurre es que siempre hay jefes de departamentos, jefes de secciones y encargados, que cuando hay temas, siempre están con los mismos. Que si son una de las extras, pues saquen una de las extras. Algunos luego se van quedando con las horas extras, depende de quién sepan, pero que muchas veces se enganchan porque son gente de esa parte de la campana de ABAUS. El líder, el gestor normal, se aprovecha de estos. El líder tira. Tira. Esto es una cosa clarísima que lo he explicado muchas veces que algunos de vosotros, porque yo estoy seguro que algunos me habéis oído la chapa y, claro, como es sentido común, pues hablo siempre de lo mismo. ¿De qué coño voy a hablar? Es que libertad es libertad. Y yo entre 40 años seguiré siendo libertad. Yo creo en la libertad. Como creo en la libertad, pues como a mí de Corsi Tenen me obligaban a hacer cosas, yo decía, no puede ser. Me tendrá que motivar para ir a confesar. Me tendrá que motivar para ir a no sé dónde. Y como no me motivaban, me obligaban, yo decía, coño, no puede ser. Pues no trago. Y no tragaba nunca. Entonces, he sido siempre inconformista porque es que me he encontrado con pocos que me hayan motivado, que me hayan ilusionado. He visto que me han presionado, que me han querido obligar. Tú te encuentras con esas organizaciones que las vemos así, que, ves, la campana ha llegado de otra manera. Entonces, esto va a 60 por hora. Y dices, joder, esta no se va a ir a la chata. Bueno, me van a ser castigando, aquí, no sé cuál, siempre es qué. Vamos a decir, que 60 es poco, O sea, no hay una palabra, hay que ir a 100, ¿no? A 60 por hora. Vale. Pero claro, efectivamente, esto es la campana de auge. Hay personas que van a 7, personas que van a 40. Y aquí están, ese 10% del que a mí siempre me hablan, no se habla. Esa parte de la campana de auge, que es lo mismo. Claro, el gestor, el modelo actual, ataca aquí. Porque claro, esto no es de recibo. Esto, cuidado, a ver qué ejemplo dan. Esto es como cuando tenemos hijos y queremos que los hijos se comporten de la misma manera. En la mesa, en los estudios, cuando viene la mamá, cuando vas de... No, cada uno se comporta de manera diferente porque son niños diferentes y les dicen las mismas frases, les tratan de la misma manera, les hacen comer lo mismo, les escuchan lo mismo y son diferentes. ¿Quién tiene dos hijos, dos hermanos, dos no sé qué iguales? Nadie, absolutamente nadie. Sufientemente disperes como para decir, joder, no se parecen en nada. Y están desde el mismo vientre hasta las mismas violencias. Pero, no intentes cambiar estos. Son como son. Y tú le preguntas a este si quiere ser como este y te dice que no. Cuando yo he creado equipos, o se han creado equipos de X personas, de 4 o 5 personas, y te vienen... Joder, joder, con esta no hay manera. Es que no hay... No colaboran, no comparten, hacen lo suyo, lo justo, no sé qué, es más rara que no sé qué, que tal y cual. Y yo le digo, ¿y qué hacemos? Pues le echamos. ¿Cómo? ¿Le echamos a la calle? Yo le digo, este, Charles, no. ¿No? ¿No? Charles, no. Le cortamos las piernas, o sea, a ver si no viene. A lo mejor, la es que tú eres. Se la pasamos al equipo este. Y les creamos un conflicto 2-4. Vosotros ya la conocéis, ya la aceptáis, ya sabéis sus rarezas, ahora se la pasamos a esto. Esto es lo mismo, se la pasamos a esto y la hacemos una desgraciada. Va repotando de lado a lado, al final, con lo cual, ya que la conocéis, no será mejor que estéis con ella. Además, ¿gustaría ser como ella? No. Pues entonces, venga, la otra, seguid ya para adelante, coño. Ya que está, ya que conoce, ya que nos actúa, para adelante. Eras la otra, no sé qué tal, vete, vete, Pero de seis meses me vuelvo de otra vez. Eso es así. Pero esa es la función de un líder. Hacer, animar, apaga, apaga. Animar, no solamente a estos, contar con ellos, sino animar a estos que tienen que tirar. Entonces, ¿qué tiene que hacer un líder? Tirar. O sea, focalizar el proyecto, hacia donde lo quiere llevar. Y pasa un tiempo, popito, ¿eh? Y esto va a 80 por hora. Hay algunos que van a 100, otros que van a 60. Y esto sigue aquí. Y sigue estirando. Porque, ¿a estos? Ni caso, Y esto se tiene en todas partes. Ni caso, ¿eh? Ni caso, ni un minuto, ¿eh? Les he dedicado yo a estos. Un minuto. Y sigue estirando. Y esto va a 100. Y dice, hay unos que van a 120, y otros que van a 80. Y eso sigue en ahí. Y cuando yo he explicado esto, en algunos de los que he estado, como en Elisa, muchos años, y les cuento esto, digo, a ver, se lo contaré esto en las charlas, que hoy tal, me dicen, Elcoldo, no, no, algunos de los que estaban aquí cuando tú llegaste, ahora están por aquí. No es exactamente eso. En ese mundo que hemos cambiado, en ese mundo de oportunidades por lo que hemos hecho, algunos, y otros que han entrado después, se han metido aquí. ¿Pero por qué se han metido? Porque siempre en el fondo estamos visualizando ese 10%, o siempre estamos visualizando del 1 al 10, o siempre estamos visualizando la campana de Gauss, y esto es una continuidad. Esto no, no, no para. 10 es un 10 por decir una cifra que es como un 10, pero es un 10, es un 10 con 1, es un 10 con 2, es desde el décimo hasta el primero que tú visualizas, la campana de Gauss que cada uno tiene en su cabeza, de acuerdo con sus vivencias, de acuerdo con su manera de ser, de acuerdo con su esquema mental, de acuerdo con su esquema de generosidad, de acuerdo con el esquema de cada uno, es mucho más o menos estricto con la responsabilidad o con este otro valor, o con este otro valor, depende. Hay gente que es militarista hasta la no sé cuál, y todo lo que no sea orden, todo lo que no sea control, todo lo que no sea saber qué hay que hacer, le pone nervioso, le pone nervioso, entonces en esta organización que yo propongo hay gente que está absolutamente nerviosa, porque le gusta que cada uno sepa lo que tiene que hacer y cada uno no es igual, y se le ponen las venas así, si se está allí en la campana de Gauss ahí se dice la campana, se escapa, si me dejas se escapa de la campana, vaya, ¿y qué haces? ¿Por qué si es así hacemos que los demás no sé cuál? No, entonces esta es la capacidad de gestionar o de liderar, es saber tirar de aquí en vez de centrarse en los problemas, de eso hacer oportunidades, pero empujar, focalizar a todo el mundo, no hacer de pequeños granos hacer montañas, pasar, pasar y empujar. Lamento mucho, pero tenemos que terminar que ya necesariamente llevamos tres horas, tres horas exactamente llevamos en este momento, debía de empezar ahora mismo la tercera ponencia, vamos a retrasar un cuarto de hora, si es una pregunta de muy breve, la hacemos y la contestación también, venga. ¿Cuál es el objetivo o la actuación que tenga para cumplir objetivos? ¿A que cumplir el proceso y que esté un punto desaustivo? Bueno, cuando ya tienes un punto desaustivo de tener y no te ves de escasear, no hay ni solo que no te hace que se te hace. No, verlo, deprimirte, deprimirte, sí, cambiarlo, como te he dicho otra vez, juntando a todo el mundo, volviendo a no sé cuál, esos que han impuesto eso aceptando que no y si no que se vayan de vacaciones, los mandamos de vacaciones, a eso, no hay forma, bueno, yo te digo que sí, yo te digo, yo si iría y lo cambiaría, si no penséis que soy de cerca de Bilbao, no soy de Bilbao, soy de un pueblo de las encartaciones, o sea, yo voy y lo cambio, yo voy y lo cambio. Esa es alguna pregunta porque se me hace todo el mundo y yo pensaba que faltaba. Sentir, o sea, que la organización, que gran parte de la pirámide, hasta los que están por aquí, vamos a llamarla ahora pirámide de credibilidad, ahora, la pirámide de credibilidad cuando pones esto en marcha, vas, lo cuentas a todo el mundo, vosotros sois donde tú estás, estamos todos aquí, o el taller que tú decías, cuento yo esto, la pirámide de credibilidad es esta, la campana de Gauss, entonces, para que estos, los que no hemos visto, ya sabéis dónde está la campana, la parte de acá de la campana de Gauss, estos en credibilidad, empiezan a reconocer, esto sí que no tiene nada que ver con lo que era, dos años, quedan 48, entra otro de 25 años, con lo cual siguen quedando 50, y dentro del que entra otro, siguen quedando 50, un proyecto empresarial, una organización, es para toda la vida, es para toda la vida, luego, ¿qué es un año ni dos? Es un suspiro, esa es la cosecha, la anticosecha, esa es el futuro, esa es la siembra, esa es la perspectiva, eso es diseñar el futuro, lo otro es, puto balde, y puta cosecha, y así no nos salimos, por ti me dices, no hay nada que hacer, yo te digo, sí, vale, muchísimas gracias, Colo, creo que nos has dejado, una mochilla, llena de ideas, y, de preguntas, creo que, de eso se trataba, y creo que lo has conseguido, plenamente, así que, muchísimas gracias, Esquerri Casco, y Esteba Tartén.